Que viajaron delegaciones argentinas de legisladores o referentes, no sólo de la izquierda, que efectivamente lo hicieron Alejandro Vilca, diputado nacional, Alejandrina Barri, legisladora por la Ciudad de Buenos Aires, también de referentes del kirchnerismo en el sentido amplio, de gente de Grabois, Grabois mismo, ¿no? Sí, Grabois, viejo. Pese a eso, hay como un bloqueo a la información de lo que pasa en Perú y están pasando cosas graves, Diego. Sí, a ver, recordemos, nos vamos a tener que ir hasta más o menos el 7 de diciembre, que fue el momento en que el parlamento vota lo que se llama la vacancia, básicamente destituir a Pedro Castillo, que había sido el presidente electo. Inmediatamente, en un acto muy rápido, ponen a Dina Boluarte, que era hasta ese momento vicepresidenta de Castillo, la ponen como nueva presidenta. Desde ese momento, desde diciembre, empiezan a suceder una serie de manifestaciones y protestas contra el gobierno. Castillo terminó preso, está detenido en la misma cárcel que el ex presidente Fujimori, acusado de crímenes de lesa humanidad, por ejemplo, Fujimori. Y desde ese momento empezaron una serie de protestas que, en enero de este año, después de las fiestas, tuvieron un centro muy importante en lo que es la región del sur del país, ¿no? La región que está más cerca de Chile y Bolivia. Bueno, en esos lugares, campesinos, comunidades de pueblos originarios, empezaron con una serie de bloqueos, protestas, y a organizar lo que después se dio que fue el traslado de las manifestaciones a Lima, a la capital de Perú. Bueno, durante todo este tiempo, el gobierno golpista lo que viene haciendo es reprimir brutalmente, no es un adjetivo de más, les voy a explicar después, no es una exageración, brutalmente a todas estas manifestaciones. Tanto en las regiones, en estas regiones que les decía del sur, por ejemplo, Puno, y también en Lima. En Lima, que parecía que era una zona más tranquila, cuando empezaron a llegar estos contingentes, hubo importantes hechos de represión. Vos recién nombrabas que Alejandro Vilca, diputado nacional por Jujuy, y Alejandrina Barri, legisladora de la Ciudad de Buenos Aires, los dos del Partido de los Trabajadores Socialistas, dentro del Frente de Izquierda, viajaron a Lima. Yo conversé un poco con ellos, y lo que me contaron es que se encontró con una situación que no habían visto hace muchos años. Por ejemplo, Alejandrina Barri es hija de desaparecidos. Ella me decía que la situación que le describían, porque se juntaron con organismos de derechos humanos, se juntaron con organizaciones campesinas y de estudiantes, le recordaba mucho a lo que había vivido ella cuando era chica. Detenciones arbitrarias, represión a manifestantes a mansalva, asesinatos, encubrimiento de esos asesinatos, es un poco lo que hay y lo que están denunciando las delegaciones que viajaron, como vos decías bien, no solo la de los diputados del Frente de Izquierda, también algunos legisladores y diputados que son del quillerismo. Pero llamativamente acá lo que hay es un silencio. Por ejemplo, desaparecieron, ¿no? Al principio las noticias un poco se conocían, ahora es muy difícil encontrar y saber qué es lo que pasa. Sí, parece que no pasará nada en Perú. A ver, para que nos demos una idea, el gobierno de Irá Boluarte tiene alrededor de dos meses, pongámosle un poco más de 60 días. En Perú hay 60 muertos por la represión. Uno por día. Casi un muerto por día. Hubo represiones muy importantes, por ejemplo, en Ayacucho, una localidad que está al sur de Perú, en donde el ejército asesinó a 10 personas. ¿Ustedes saben qué dijo el gobierno cuando pasó eso? Dijo, intentaron tomar un aeropuerto y cuando intentaron tomar el aeropuerto hubo enfrentamientos y hubo muertos. Bueno, una investigación del grupo IDL Reporteros, que reproduce la República, un diario muy importante de Perú, dice que esto fue todo un encubrimiento, que en realidad lo que hubo fue una represión a mansalva y que la mayoría de las personas asesinadas se dieron en la ciudad, es decir, a kilómetros del aeropuerto. Mientras decían, no, todas estas personas que murieron fue en los enfrentamientos en el aeropuerto, la realidad es que murieron por balas del ejército, por balas de fuego, disparadas directamente a los manifestantes en la ciudad, lejos de los enfrentamientos que supuestamente se dieron, según dice el gobierno. Esto es solo un ejemplo de lo que está pasando en ese país. También hubo un hecho muy importante, este se dio a conocer un poquito más, que fue cuando la policía ingresó a una de las universidades más importantes de Lima, la Universidad San Marco. ¿Qué pasaba en la universidad? Bueno, los estudiantes estaban organizando lo que era la solidaridad con muchos de los contingentes que venían del interior. Solidaridad que era conseguir comida y un lugar para dormir. La policía entró con una tanqueta, tirando abajo, un dato, la policía de Perú está relacionada con el ejército, no son docentes completamente separados. Bueno, con una tanqueta entró tirando bases lacrimógenos a una universidad, que supuestamente tendría que tener autonomía universitaria, que solo, que lo único que estaba haciendo era alojar campesinos que habían venido del interior del país. Ese es un poco el contexto que está ocultando la prensa peruana. Acusan a todo el mundo de terrorista. Dicen directamente, por ejemplo, hace unos días le van a dar 30 meses de cárcel a una docente que tiene relación con Pedro Castillo. La acusan por haber tenido una lista en donde organizaba la gente que iba a movilizarse a Lima y tener 400 dólares. A partir de eso dijeron, es terrorista y le van a dar 30 meses de cárcel a esta docente. Bueno, es un poco el contexto de lo que se está viviendo. Che, la democracia está muy cuestionada en Venezuela, como repiten en todos lados, pero acá nadie dice que qué tipo de régimen es el de movilarte. Es una situación muy parecida a la que, por ejemplo, se vivió en Bolivia, cuando fue el golpe contra Evo, y en ese momento la mayoría de los gobiernos de la región denunciaron que se estaba llevando adelante un golpe. ¿Qué pasa ahora? Bueno, está pasando todo lo contrario. Por ejemplo... La CELAC fue como... Bueno, el gobierno de Lula, Lula da Silva, recientemente asumido como presidente, de hecho está reconociendo el gobierno de Dina Boluarte, y permitió, por ejemplo, un contrato en donde una empresa vendía gases lacrimógenos y otros elementos de represión que se había firmado. Una empresa brasileña, ese contrato se firmó cuando todavía Bolsonaro era presidente, la entrega se tenía que hacer ahora en enero... Y se hizo. Y se hizo. Lula no lo impidió. Bueno, lo de la CELAC que vos nombrabas fue la reunión en Buenos Aires y el gobierno argentino, cuando vino la delegación peruana, no dijo nada. De hecho, el gobierno argentino hoy, salvo en un primer momento, dijo bueno, Pedro Castillo está detenido arbitrariamente. Ahora, si uno le pregunta, básicamente, no hacen ninguna mención y como vos dijiste, viajaron diputados que son oficialistas. Y es muy llamativo que casi ninguno de los medios que podríamos decir oficialistas les hace el reportaje. Uno ni se entera. Uno pone ese 5N y esos diputados parece que no hubieran ido. Entonces, es muy llamativa esta situación. Sigue la resistencia en Perú, ese es un dato importante. Sigue habiendo movilizaciones. Y también siguen los acuerdos por arriba. Por ejemplo, Woluarte se reunió con Keiko Fujimori. Están intentando ver la forma de que este gobierno continúe y de que, básicamente... Digamos, participó en las elecciones y perdió con Castillo. Perdió con Castillo, Keiko Fujimori. Entonces, esto es un poco el panorama que se está viviendo. Es importante reflejarlo, además, porque Perú siempre fue un pueblo muy solidario con la Argentina. Y me parece que es muy importante redoblar la solidaridad desde nuestro país con las movilizaciones que se dan en Perú. Diego Sachi, con todo lo que no te cuentan en Perú.